Desde que nosotros, que vos nos venís haciendo las notas, que venimos diciendo que desde el 2017 más o menos y 2018 se frenó todo lo que es infraestructura, acá tenemos un caso que es el Jardín 904 que seguimos pidiendo que se termine esa obra, un montón de obras que quedaron inconclusas en todos los lugares de hecho estamos a seis meses de la muerte de los compañeros de Moreno y todo lo que se está invirtiendo en Moreno es porque realmente se hizo una movida muy grande en cuanto a la comunidad educativa y bueno, ahora resulta que la plata apareció en tantos años que uno ha tenido de trabajo en la docencia, es la primera vez que vemos esta desidia esta forma de gobernar que la verdad que nos entiende esperamos que realmente pueda haber, que es lo que estamos pidiendo una discusión paritaria como corresponde, un diálogo vamos a decir, para no decir discusión y bueno, y que podamos llegar al 6 de marzo con un montón de cuestiones ya allanadas y que sea realmente lo que todos queremos Estamos reunidos con respecto a, tenemos nosotros acá muchas escuelas rurales con respecto al decreto que se firmó, que firmó la gobernadora que tiene que ver con los agrotóxicos, las fumigaciones así que bueno, estamos reunidos con ese tema para ver en qué condiciones están las escuelas del distrito y de toda la provincia de Buenos Aires, por supuesto así que bueno, es una información nomás para tener en cuenta Sí, quería aclarar al finalizar esta entrevista, también en la parte local desde el SUTEBA seguimos preguntando dónde están los fondos de 13 millones de pesos que le correspondía a la escuela pública en el distrito y que de eso solo se ha utilizado un 7% que fue cuando en el problema que tuvimos el año pasado con las escuelas problemas de gas, de agua y eso, el intendente se había comprometido a entregar un millón y medio de pesos y solamente se hicieron obras con ese dinero por un valor de entre los 700 y 800 mil pesos por eso, como lo hicimos el año pasado el reclamo seguimos reclamando para que ese dinero que tanta falta hace a la escuela pública en infraestructura, llegue al distrito de la Sera